¿Qué será? No puede ser, vean esa criatura ¡Hola! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Les doy la bienvenida a mi canal una vez más A esta serie llamada Planet of Lana Vamos a continuar amigos Acompáñenme Y bueno amigos, nos quedamos aquí exactamente Estábamos aquí en las cuevas, ¿recuerdan? Bueno, pues ahora que toca hacer En el capítulo pasado recuerden que Estábamos haciendo estos puzzles Que están bastante complicados realmente Ya se está poniendo más difícil Así es que bueno, aquí dice que mantengamos X A ver, ¿qué es? A ver Ah, la luz que nos encontramos Vean ¿Qué? ¿Qué? Wow Esta tecnología es como de extraterrestres Sabemos, eh ¿Qué nos quieren dar a entender aquí? Pues Que hay civilizaciones aquí en esta En este mundo, ¿no? Vámonos Uh, con cuidado Con cuidado Uy, casi me mato ahí amigos, eh Por poco me mato ahí Uy Ya Ya hay tecnología, eh Ah, ok, a ver Métete ahí Córtale Ya Ahí está Ok, vente Hola Vente A ver Ok, está demasiado oscuro este lugar, eh Uy, ¿qué es eso? Vean este lugar Me recordó también a Rain No sé si ustedes recuerdan a Rain, amigos Las instalaciones, así como que las estructuras La arquitectura me recordó a ese juego realmente Si no lo han visto también, váyanlo a ver Está Está bastante bueno, eh Wow Wow, estas instalaciones, amigos Es un parque Era un parque, vean Como que todo está abandonado Ahí hay columpios Probablemente sí Era una civilización humana Que llegó a la mejor No sé Hilo O sea Hilo se lo llevaron los aliens ¿Cómo pretendes que te vayan a escuchar aquí? No está aquí Está en la nave En la nave nodriza En este lugar, amigos Uy Ya estamos aquí, vean Uy, hay una criatura A ver qué Ay A ver, tú quédate aquí Ven A ver Vamos a ver A ver, ven Uy, no puedo hacer Véanlo Y se puso a chillar Ok, ya sé cuál es la trampa, amigos Tenemos que burlarnos de esta criatura ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno Vamos a dejar a esta criatura aquí Ahí quédate Cuando esta araña esté hasta allá Nosotros vamos a saltar, ok Ahí está, salta Corre Ahí está Ahí está Vámonos ¿Cómo vamos a subir? Ah, ok Aquí está la cuerda La cuerda Ahí está Interesante, eh Interesante puzzle Sí me gustó, amigos A ver Vente Se quedó hasta atrás Ahora Ahora ¿Qué pasa? Uf Vean 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 Es la nave Y llegó a este planeta Y llegó a este planeta Mi hermano Ok Si nos están contando Ahora Vente para acá A ver Ahí Hola A ver Ven No, ven para acá Ahí Quédate ahí Lima A ver Yo te digo cuando Ahí Sí, aló Uy A ver Ahí está Ok, si era por aquí amigos Van Vente Hola ¿Sí llega? No Ok No hemos acariciado Al Al Luz divina A ver Hay que acariciarlo Pobrecito Ahí está Ok Otro puzle A ver ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Probablemente Tengamos que Poner los dos iguales Y aportar el botón de allá Quiero ver también El botón de allá arriba Para qué es Antes de todo A ver A ver Ahí No Vámonos A ver Probablemente Tengamos que poner A luz divina De este lado A ver Vamos a ver Aquí Ven Hola Hola ¿Qué? ¿Sí? Ven ¿Te quedas aquí? Ima Ven para acá Hola Aquí Ima ¿Ahí te quedas? Quiero Apágalo 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 Ahí está Ok Yo te digo Cuando lo prendan Y vamos a apretar el botón Del lado derecho Espero que sí sea así El puzzle A ver Prendelo Quiero Ahí está Ahí está ¿Sí? Quiero Ahí está Ahí está Amigos Excelente Vámonos Hola Ahí Era un puente Amigos Ahí está Lo pasamos Ahora te ordeno Que vayas para acá Toma aquí Ok ¿Me pasas eso? Quiero Muy Ahí está Ok Estamos subiendo Vean estas tuberías Vean Él ya sabe Para dónde ir Déjame No me Ahora ya se va a ir solo Se manda solo ya Ese de los divinos Se manda solo No puede ser Ya me dejó hasta atrás ¿Qué haces tú? ¿Qué es eso? Era un bebé esqueleto Y había como un robot Vente Hola Ahí está Nos vamos a columpiar Y listo Vámonos ¿Eran estos cuadros? ¿Qué onda? Y vean ahí Era un robot Y vean este lugar ¿Qué es este lugar, amigos? ¿Me lo puedo agarrar? A ver Aquí Ok ¿Ya se despertaron todos? Wow Son como androides, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Me dieron un brazalete? A lo mejor tengo otra habilidad Con esto, ¿eh? A ver Ven Ahí está Vámonos Si tengo un brazalete A lo mejor me van a dar una habilidad No, ahí va, perdón ¿Vean? Dicen que tenemos que ir hasta ahí Hay unas señales ahí ¿Un peludo? Ok Imagino que estas eran como unas tipo naves, ¿no? Pero para los humanos Pero para los humanos Vean Ahí se ven la Ahí se ven las imágenes Ok Pues estamos en este puzzle, amigo ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a resolverlo A ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? A ver El brazalete que nos dio Ay, ¿puedo controlar las máquinas? ¿Van? ¿Van? Ok, ok Estamos viendo qué hacer, ¿eh? Realmente A ver Aquí hay algo, ¿eh? A ver Vamos a subirlo aquí Ahí Y Vámonos Porque se baja O sea que Tenemos que hacerlo rápido Ok Ahí viene, ¿vean? Ahí Ahorita que venga Nos subimos Nos vamos para la izquierda Y activamos eso Imagino que es para restablecer la energía Subimos a luz divino Para que rompa lo de arriba Y podamos pasar Probablemente sea eso Lo que Lo que quiero hacer A ver Vamos a intentarlo Hay que bajar un poco Y Ahí está bien ¿Qué? Ok Es más cerca, amigos A ver Vamos a ver si ahí Está lejos, amigos No lo voy a alcanzar Ahí está Ah Ya desactivé la energía Ok, ok Ya abrí aquí Muy bien A ver Ahora sí, amigos Vamos a Agarrar esta Esta es Ahora sí que este No sé qué sea esto Ok Y Le vamos a decir A luz divino Le vamos a decir A luz divino Que se venga para acá Vete luz divino ¿Te vas a quedar aquí? Hola Lo dejamos caer Lo dejamos caer Ahora sí que lo dejamos caer aquí Ahí Y Y Mantenemos X Y nos vamos rápido Ok Y aquí Vamos a cortar la electricidad Ahí está Y cuando llegue luz divino Ahí le vamos a apretar Y Ahí está Ahora Reestablecemos la luz Ahí está Y volvemos a agarrar Está complicado este puzzle Realmente sí está complicado Volvemos a agarrar este Y vamos a Ponerlo ahora de este lado Para que podamos pasar aquí Vamos a hacerlo de igual forma Como por aquí Ahí está bien Lo vamos a subir Ahí está No Necesitamos que Se vaya hasta arriba Porque si nos da tiempo Entonces voy Déjenme hago más para acá Algo Algo mal Bueno pues nada Lo esperamos Y nos queda saltar Y saltar al puente Sí, estuvo difícil El puzzle realmente Amigos Pero me encantó La verdad sí me encantó Ok Ahora sí saltamos Y saltamos rápido Por acá Vente Hola Hay muy Vente Uy Casi te quedas ahí El luz divino Casi se queda ahí Se me olvidó hablar Bueno pues esto Esto que será amigos Es como una estación espacial Yo sé que es como una estación Espacial Pero de los humanos Porque ahí se ve Que pues como que Si eran viajeros Del espacio O algo así Déjenme decirles Que si se está poniendo Demasiado interesante A ver Bueno Ya estamos aquí Ok Ya no estamos en la cueva Ya salimos aquí Amigos Esto es una Cuidado Vámonos Tú puedes llegar allá No se puede llegar allá A ver ¿Qué pasa si hacemos esto? A ver Agarramos esto Ok Ok Controlamos a la nave Amigos ¿Vá? A ver Ah ok Es para dejarla ahí Y poder pasar Amigos ¿Eh? La nave se desactiva Bueno Ahí está Resuelto Amigos ¿No? Vamos para acá Vean Aquí vivía alguien Pero pues ya Se los llevaron Se llevaron A todos los humanos Quedó de Ahora sí que este planeta Quedó sin humanos Ahí está una lancha Pues vamos a la lancha Vente Vente Dice No quiero Me da miedo No te da miedo Dice Yo soy valiente Yo te voy a cuidar Órale ya Vente ya No seas niña Está bien Dice Ya Es muy tierno Realmente Ok Bueno Emprendemos un viaje A lo desconocido Amigos La verdad La verdad Es que sí está poniendo Muy bueno Este título Que déjenme decirles Que le bajé el gráfico Pero bueno Es eso de noche Y bueno Esa lancha Estaba ahí Esa balsa Es una balsa ¿No? ¿Qué será? No puede ser Vean Esa criatura Una ballena Amigos Excelente Wow La verdad La verdad No quiero que acabe Este juego Ya siento que Ya vamos Como a la mitad Y la verdad No quiero que acabe La verdad Es que sí Me gustó mucho Con esos juegos Que no te aburren A los que quieres saber Más y más Y entre más juegas Más Ahora sí Que más quieres saber ¿No? Pero yo siento Amigos Que lo vamos a dejar Hasta aquí Espero que haya sido De su agrado Este video Que les esté gustando Esta serie Si es así amigos Pues suscríbanse Dejen su like Activen la campanita Para que YouTube Les notifique Cuando uso un nuevo video También aquí En la descripción Les voy a dejar Listas de reproducción De juegos similares A estos De plataformas 2D Indies Y bueno amigos Sin nada más que decir Mi nombre es Arturo Y nos vemos Hasta la próxima Buena suerte ¡Suscríbete!